Eso es de pelado a pelado Muchas gracias A ver La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Y es de dos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el hogar Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña Que sueña La calle sigue Que sigue El taxi gira Que gira Cielo y la noche a venida Los días canta la historia De nombre al porte del hombre Los días cantan mañanas Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Esa es la historia Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la ilusión Sin la ternura De florece a veces A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien Si nos inunde las manos De sensaciones profundas O se muestra nuestro abogado Que suerte y margen fecunda Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el hogar Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Esa Esa es la historia